hola chicos cómo están trabajando algunas de las características de los conjuntos principalmente las relaciones que podemos tener entre conjuntos que nos ayudan como a comprender mucho de la información que nos dan en algunos casos por notación dan en cuenta que en matemáticas se usa mucho la notación simbólica y mucha de esa notación depende de las características de conjuntos nos ayuda también a identificar algunas cosas que no muchas veces pasa por alto y es que entre los conjuntos hay operaciones más allá de la intersección y de la unión al menos en las cuatro básicas que vamos a trabajar el día de hoy entonces lo primero es recordar que un conjunto primero no tiene definiciones ustedes buscan una definición matemática no hay una definición al concepto de conjuntos es con una definición por la representación dice que un conjunto es la representación o la agrupación de determinadas cosas que tienen ciertas características en común entonces es lo que uno hace entonces esa agrupación se puede representar en tres formas en diagramas que es el diagrama deben por extensión que es cuando yo nombro los elementos de uno en uno o por comprensión cuando lo defino la clase de agrupación que estoy hablando entonces esto es simbólicamente los metemos entre llaves entonces es importante tener en cuenta la simbología cuando nos estén hablando de conjuntos las operaciones o las relaciones entre distintos conjuntos se hacen dentro de un proceso que se llama universo el universo es el cuadrito donde uno mete la gráfica como para que lo tengan presente que encierra ciertas características de los conjuntos entonces el primero es la unión de conjuntos gráficamente hay muchas formas de representarlo esta la más común es la que nos enseñan a nosotros en forma básica donde tenemos el conjunto a y b que aquí queda un poquito recortado y lo mismo acá tenemos que como es un revuelto de ambos en este caso estos dos conjuntos tienen algo en común en este caso a y b tienen a tiene todos los conjuntos en común debe y en este caso la unión es de conjuntos de distinta clase porque no hay ninguna correlación en la intersección lo que definimos tengan en cuenta que la unión primero es un todos los elementos de los conjuntos que yo esté agrupando en la intersección sólo estamos hablando de ciertos valores en común entonces en este caso sólo hay una pequeña parte o una sola parte de los elementos del conjunto que son comunes a ambos en este caso lo que me dicen es esta forma de representar es cuando todos los de un conjunto son comunes al otro pertenecen al otro y en este caso no hay intersección porque son conjuntos opuestos la diferencia es que tiene uno que no tenga el otro entonces que valores de a no pertenecen a b es lo opuesto a la intersección pero en ese caso hay que definir claramente el conjunto al que estoy comparando a distinto de entonces todos los valores que tiene a que no pertenecen a b si fuera b distinto de a colorearíamos esta parte de acá lo mismo en este caso qué valores o qué elementos tiene a que no tenga b y en este sí es muy claro todos los valores de a no los tiene los tiene b y el último es complemento el complemento que define entonces son todos los elementos no comunes entre los conjuntos entonces todos los elementos que quedan fuera de la intersección entonces para poder aplicar esto y esto hay que tener muy clara la operación del intercepto entonces la intercepción de los conjuntos lo que hay fuera de dicha intercepción define los valores del complemento yo podría decir a complemento b complemento universo entonces quedaría sobre la operación el cuadrito que tenemos que es el conjunto universal pero como estamos hablando sólo la diferencia el complemento de uno y otro entonces estamos hablando que complementa la relación de intersección de a y b la intersección es esta lo que complementa lo de afuera como no hay intersección el complemento se toma a partir del primer conjunto que estamos trabajando veamos más a profundidad de pronto más desmenuzado la parte de diferencia de conjuntos tenemos dos tipos de conjuntos porque también lo pueden expresar acá si tienen el conjunto a que es a b c y el conjunto b que es c d decimos que la diferencia de a y b son los valores que están en a que no están en b el único valor de intersecto entre los dos es c quiere decir que la diferencia es a y b otro ejemplo con números lo que hay en común es 4 y 5 el complemento entre los dos serán los valores que hay en a que no están en b y la misma situación acá los valores que están en a que no están en b como no hay intersecto pues es uno de los dos valores si tomáramos lo inverso serían los valores de este conjunto a complemento o a complemento hay muchas formas de expresarlo en este caso estamos hablando de lo que hay como es un único conjunto fuera de a si hubiese una operación entre ellos pues verificaríamos el complemento entre los dos conjuntos participantes entonces como estamos hablando respecto al universo que son todos los números los dígitos tomamos una parte de ellos el complemento serán los números que no pertenecen a entonces todos los valores en un sistema que no pertenezcan al valor que voy a complementar son la respuesta son las operaciones y con del manejo de los procesos de conjuntos algún recorderis de esa información que uno ve muy iniciado su proceso de bachillerato que espero sea de gran ayuda y y y y y y y y y